Música Hola amigos de Youtube Yo les voy a mostrar como descargar Lo que es Google Chrome Que es uno de los mejores navegadores Que es muy rápido Y que es gratuito Bueno para empezar vamos a ir a la descripción del video Que lo llevara aquí Aquí solo hay Que es muy facil de descargar Solo hay que darle a descargar Chrome Y aquí dejamos esto como esta Si quieren pueden leer esto O si no no Le dan aceptar e instalar Y aquí ya se va a iniciar Automáticamente la descarga Estos son los pasos Se les va a descargar Un instalador La descarga La descarga De este instalador Tarda aproximadamente 15 segundos De 15 a 20 segundos Que rápido Bueno miren Ya se termina de descargar Solo hay que esperar que le quita la pelotita verde Y ahora vamos a abrir el instalador Lo abrimos Le damos ejecutar Le damos ejecutar Y esperamos Les va a abrir esta ventana Les va a abrir esta ventana Ustedes solo esperan ahí Bueno mía se me quitó esa barrita Pero a ustedes les va a tardar Una media hora Unos 20 minutos En llenarse esa barrita Bueno Cuando ya se haya terminado la barrita Se los va a dejar aquí en el escritorio Y se les va a anclar aquí A lo que es La barra de tareas Bien Yo lo cierro Bueno Para Dejuntarlo Solo le O abrimos aquí O damos un clic aquí O le damos doble clic aquí Y aquí ya podemos Realizar una búsqueda Para buscar en Google Solo le dan G Y ahí les va a aparecer Google Y aquí ya Ya está Ahí pueden realizar una búsqueda Por ejemplo YouTube Miren como pueden ver Muy rápido Miren Y bueno aprovechando este video Les Y bueno Aprovechando este video Recomiendo que visiten mi canal Y Tengo videos Tengo 8 videos Porque soy nuevo en esto Pero Los videos son buenos Miren Se los voy a mostrar Aquí están Estos son mis videos Miren aquí están mis videos Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que este video tutorial Les haya gustado Que les sirva el navegador Bueno Si les gustó Les sirvió Den Me gusta Comenten Y Suscribanse ¡Espera! Sí